Amigos, bienvenidos a un nuevo videojuego. Hoy nos divertiremos mucho reconstruyendo varios autos en mal estado. ¡Iniciemos! Amigos, el primer auto que voy a reparar es un camión. Vean en qué estado se encuentra. Está muy deteriorado. Así que el primer paso que voy a realizar es ponerle demasiado detergente. Con estas burbujas gigantescas. Vean amigos, ha quedado repletamente tapado de varias burbujas. Ahora acá tenemos la secadora. Veamos de qué manera quedará nuestro camión. Vean chicos, seguimos avanzando con esta limpiadora. ¡Chicos! ¡Aún faltan más burbujas por limpiar! ¡Ha tenido un cambio chicos! ¡Ahora es momento de lavarlo con mucha agua! ¡Vamos a divertirnos chicos! ¡Ahora nos vamos a trasladar a otro lugar! ¡Vean chicos! ¡Así como ha quedado nuestro auto limpio! ¡Ahora le estamos sacando estas tuercas muy viejas! ¡Sólo queda uno chicos! ¡Perfecto! ¡Y también le hemos retirado las llantas! ¡Chicos! ¡Ahora necesita de una pulida! ¡Estamos realizando un buen trabajo! ¡Ha quedado fenomenal! ¡Ahora es el turno de trasladarlo al área de pintura! ¡Y hemos elegido como primer color el color rojo! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Estamos utilizando el color rojo para nuestro camión! ¡Y está quedando impresionante! ¡Ahora es el turno de ponerle nuevas llantas! ¡Vean chicos! ¡Tenemos llantas fantásticas! ¡Hemos puesto las primeras dos llantas ya! ¡Y las hemos elegido con un fondo de color blanco y rojo! ¡Ahora es el turno de los vidrios! ¡Y hemos elegido vidrios de color gris! ¡Chicos! ¡Está quedando impresionante! ¡Ahora acá tenemos unas calcomanías! ¡Vean amigos! ¡Una calcomanía de un auto! ¡Ahora vamos a elegir una más! ¡Y es el número 98! ¡Una más chicos! ¡La de un like! ¡Chicos! ¡Así es como ha quedado renovado nuestro camión! ¡Ha sido un cambio radical! ¡Y con esto he llegado al final de este videojuego! ¡Les espero en mi próximo video! ¡Adiós chicos!